Bienvenidos amigos, con ustedes, Isaki Zaias. Hoy hablaremos de la tercera entrega de una franquicia que nos hace sentir lo que es ser un verdadero y sexy hombre espartano. Que nos hace sentir lo que es pelear contra dioses y mostrarles quién manda de una manera tan sangrienta que olvidamos por un momento por qué empezamos a pelear con esos señores. Esto es Xenonetas, por Xenomenoide presentando un juego que pone fin a una era de sangre y destrucción olímpica. God of War 3. Adelante por favor. God of War 3. Adelante por favor. En esta historia podemos ver una madurez en la historia de Kratos, pues mientras en las otras dos entregas teníamos una historia sin tantas repercusiones y solo matar por matar. Aquí empezamos a ver un Kratos que empieza a tener emociones y sentimientos por un personaje que le recuerda a su hija. Aparte de que el mismo juego se empieza a ver y sentir diferente, pues incluso la escena sexy sensual parece más forzada como si los desarrolladores no hubieran querido pero alguien dijo... Andale, hay que meterlas y así es el Kratos. El gameplay es básicamente el mismo de las entregas pasadas, enfocándose en combos con el arma principal de Kratos, las espadas del caos. Pero también dándonos una serie de armas secundarias a lo largo del juego, que tristemente dos de ellas se parecen demasiado o tienen una jugabilidad demasiado similar a las espadas del caos. Lo cual hace que no se sienta tan original, pero que nos ayudarán muchísimo y harán sentir a las espadas del caos un poco débiles. Shot por cada vez que digo espadas del caos. Así como los clásicos eventos rápidos donde apretaremos botones y sentiremos que estamos haciendo grandes cosas cuando... Cuando solamente estamos apretando un botón y Kratos hace todo y nosotros comemos palomitas y apretamos botones rápido y a veces hasta se nos olvida que tenemos que hacerlo y Kratos termina muriendo. También tendremos ataques mágicos y podremos mejorar nuestras armas para tener más y variados combos, nuevos poderes y más fuerza haciéndonos imparables y capaces de destruir dioses. Entonces, dominar los combos será algo importante, cada arma viene con su propia magia específica, lo que hará que tengamos que aprender y pensar cuál arma y magia necesitamos en cada momento especial. También tendremos a nuestra disposición tres nuevos ítems, que nos ayudarán a pasar niveles y tener ventaja en las peleas, como una cabeza que nos servirá de linterna, unas botas para ser rapidisísimo y un arco que por cuestiones de spoilers no les podemos decir cómo obtener, pero sabemos que te vas a divertir haciéndolo. El juego, como ya es norma en el siglo XXI, contiene un buen DLC y en su versión remasterizada para PlayStation 4 se encuentra todo ese DLC disponible. El DLC, shot cada vez que diga DLC, incluye trajes, personajes que podemos usar para pasar la historia con poderes y desafíos que harán una experiencia diferente y muy única. Lo padre de God of War 3 es que jamás sentiremos que somos débiles, pues desde el inicio se sentirá que tenemos toda la fuerza del mundo. Solo por cuestiones de la historia se nos quitarán más de la mitad de nuestra sangre y de nuestra magia que eventualmente podremos volver a conseguir coleccionando unas plumas y ojos que harán que volvamos a ser indestructibles. Sin embargo, el juego mantiene algunas cosas del segundo juego como las alas de Icarus, nuestro poder para reflejar ataques enemigos y la espada del Olimpo que nos permitirá ser invulnerables y poderosos por un cierto tiempo. Esto se aprecia ya que muchas veces el camino a la cima puede ser un poco tedioso si te dejan ir sin ningún arma. Pero en este juego sentimos la fuerza de Kratos desde el inicio y sentimos que nuestra única misión es hacerlo todavía más fuerte para vencer a Zeus. También habrá un modo de pruebas una vez acabado el juego llamado El Desafío del Olimpo, donde tendremos que pasar diferentes pruebas para poder conseguir trajes, premios, videos detrás de cámaras, etc. También hay un modo de arena de combate donde podremos probar nuestras habilidades. Sin duda, God of War 3 es una buena forma de terminar la franquicia de sangre y violencia desenfrenada que todos esperábamos. Con una historia interesante, gameplay fluido y lleno de momentos épicos. Un Kratos violento pero maduro, que al final no se detendrá por nada para conseguir lo que quiere. No por nada el juego consiguió demasiados premios. En Xenomenoide le damos una tarjeta verde de imperdible. Comprenlo o no, saben que nos vale, pero ahora que Kratos está libre de los dioses del Olimpo, busca un nuevo objetivo y podría ser tú.